Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es necesario que ustedes y yo nos reunamos espiritualmente en el nombre y con el poder de nuestro Señor Jesús, para que este hombre sea entregado a Satanás. Así se perderá su carne, pero se salvará su espíritu en el día del Señor. ¿No es como para gloriarse? ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Despojense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Señor, guíame con tu justicia. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en sábado, porque querían encontrar algo de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, Levántate y quédate de pie delante de todos. Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo, Yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre, Extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús.